La Secretaría de Educación de Norte de Santander avanza con las audiencias públicas para la entrega de más de 450 plazas a los maestros que aprobaron el concurso docente del Catatumbo. Los epicentros de estas jornadas han sido los municipios PEDET. Se inició con el municipio de Convención con 43 plazas, luego Teorama con 79, el Tarra con 118 y el Carmen con 52 plazas. Se hace el receso de la Semana Mayor, el día lunes iniciaron con San Calisto con 58 plazas, hoy Acarí con 74, Zardinata, 111 y Tibú, que van a ser dos días, terminan con 195 vacantes que se van a ofertar a los maestros que ganaron el concurso en el mes de octubre del año pasado. Las audiencias públicas constituyen un primer paso para los nombramientos oficiales. De todo salir como lo previsto, en los próximos meses los educadores estarían tomando posesión de sus cargos. Primero las audiencias públicas, los maestros se han proyectado por YouTube, los maestros escogen su respectiva sede, luego viene el proceso de los exámenes médicos, algunos ya empezaron el día lunes en los municipios de Convención, el Carmen, Teorama, luego viene todo lo que hace referencia a la posesión. Hay que entender que es un proceso bastante largo porque son más de 450 plazas. Se prevé y parece que según las cuentas, parece que a mediados de mayo ya pueden estarse posesionando los profesores y yendo al nuevo sitio de trabajo, el cual ya como maestros oficiales. La otra cara de la moneda son los cientos de maestros de la zona que no aprobaron el concurso y que podrían perder sus trabajos. Ante esto está la iniciativa del Gobierno Nacional de ubicarlos paulatinamente en otras regiones del departamento según la demanda educativa. Hubo una mesa de diálogo con el señor gobernador, el Ministerio de Educación Nacional y la doctora Ludi Páez y se van a acordar ubicarlos en las plazas que queden faltantes en el norte de Santander. Está hablando inicialmente de 225 profesores que van a estar ubicándose poco a poco y dependiendo también el análisis que se haga de las diferentes convocatorias, audiencias, porque quedaron de pronto algunas plazas de docentes que no se presentaron porque están en la espera del concurso mayoritario y pueden ser mejor ubicados en la parte geográfica. Lo que se busca es garantizar la permanencia en el magisterio de los docentes que han dedicado buena parte de su vida a la educación en zonas de conflicto.